Por lo que a mí me hizo, con ella se residera Y siempre en este mundo viene, sin amor y sin cariño Y ya tengo fe, y con tantos gracias de ella Y ya puedo llenar este vacío que le voy por hoy ¡Naria! 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 Y siempre llevaré dentro de mi corazón Al donde quiero que yo esté De ti, mi amor mío lo olvidaré Por lo que a mí me hiciste, mi amor mío otra vez Dios mío, en la pared he sido Por lo que a mí me hizo, por ella se residera Y siempre de este mundo viene, sin amor y sin cariño Y ya tengo fe, y con tantos gracias de ella Quizás no te da la estimación Y siempre de este mundo viene, sin amor y sin cariño Y ya tengo fe, y con tantos gracias de ella Quizás no te da la estimación ¡Naria! 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 ¡ Gracias, muchas gracias